Bienvenidos a mi canal Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo esta hermosa propuesta, se trata de unas rositas tejidas con la técnica de tramado, fíjense qué linda queda, parece una técnica difícil pero es bastante bastante sencilla, se trata de hacer una base y hacer un tramado en esa base y luego darle forma a nuestra rosa, es bastante sencillo, son bastante elegantes y bastante vistosas y originales, tienen un anzuelo para colocarlo en el oído y quedan de esta forma, fíjense que ninguna es igual a la otra, eso es lo lindo de estos trabajos que son completamente hechos a mano y artesanales, aquí les dejo estas hermosas rositas y vamos a comenzar. Para la estructura de nuestra rosa vamos a necesitar 30 centímetros de alambre número 18, 30 centímetros de alambre número 18, cortamos con nuestra pinza de corte y aquí tenemos nuestro trozo de alambre, vamos a alisar un poco nuestro alambre con nuestra pinza de silicón hasta que esté completamente liso, vamos a doblar nuestro alambre por la mitad, de esta manera uniendo las dos puntas e ir aplanando, quedando de esta forma, así, vamos a utilizar nuestra pinza plana que mide unos 3 milímetros de ancho, tomamos nuestra pinza plana y la posicionamos en la punta de nuestro alambre del ángulo que formamos al doblarlo, apretamos poco a poco, sin maltratar nuestro alambre y doblamos las puntas, de esta manera, y así nos va a quedar la punta de nuestra estructura. Con la misma pinza plana vamos a afinar los ángulos para que queden más rectos, nos va a quedar nuestra punta completamente recta, ahora con nuestra pinza de silicón aplanamos, unimos, unimos un poco más, pasamos nuestra pinza de silicón por todo el alambre para que quede lo más recto posible, y esta es la forma que nos va a quedar nuestra estructura. Para hacer nuestro tramado vamos a necesitar 3 metros de alambre número 28, vamos a necesitar 3 metros de alambre número 28, yo lo voy a utilizar directamente desde el rollo. Aquí tenemos una pinza, este es un tip bastante útil para que el alambre no se esté saliendo y trabajemos incómodo, simplemente sacamos un trozo del alambre con el que podamos trabajar cómodamente y luego colocamos nuestra pinza en el rollo de esta manera y así no se nos va a salir el alambre, de esta manera podemos trabajar cómodamente sin que el alambre se salga del rollo. Vamos a colocar nuestro alambre en la punta de nuestra estructura, esto es para envolver la parte superior de la estructura, tomamos el alambre, lo sujetamos acá y comenzamos a envolver de esta manera. Un círculo al lado del otro, así como ven. Este trocito que está aquí lo vamos a dejar para nosotros poder sujetar el alambre y que no se nos esté moviendo para poderlo hacer de manera más fácil. Seguimos envolviendo. Vamos a seguir haciéndolo hasta envolver toda la parte superior de nuestra estructura. Una vez que tengamos envuelta la parte superior de nuestra estructura, vamos a comenzar a hacer nuestro tejido o nuestro tramado. Aquí tenemos el alambre que está por encima de la estructura, simplemente vamos a girar la estructura y automáticamente este llega al otro lado. Vamos a colocar el alambre justamente donde tengamos el cabito que teníamos al inicio. Colocamos el alambre acá, acá y damos una vuelta para sujetar, acá y otra vuelta. Para irnos al lado de atrás, vamos a girar la estructura y ya estamos por el lado de atrás. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a dar una vuelta para sujetar y la otra para irnos hacia atrás. Llegamos a la punta, damos una vuelta, y vamos haciendo lo mismo. Una vuelta para sujetar y la otra para pasarnos hacia atrás, dando la vuelta a nuestra estructura. Les voy a dar otro tip que es bastante, bastante importante. A mí me ha servido muchísimo. En este caso yo tengo una perlita más o menos de unos 7 ó 8 milímetros. Yo la coloco en el alambre, en cualquiera de los dos alambres, la coloco y fíjense, esta, esta perlita me va a dar exactamente el ancho de mi estructura. En este caso, fíjense, la mitad está por fuera pero la otra mitad me abarca todo el ancho de mi estructura. ¿Qué hacemos con esto? ¿Por qué ponemos la perlita? Para que el trabajo, cuando vayamos tejiendo, no se nos vaya achicando al final. A veces cuando nosotros tramamos y no tenemos nada que nos ayude a que nuestra estructura permanezca recta, se nos va achicando el alambre y por ende se va achicando también el tramado. Después tratamos de separarlo para que quede del mismo ancho, pero ya se va viendo el defecto, que va achicándose, lo vamos jalando, se vuelve a achicar, se vuelve a jalar. Entonces, con la perla, el cristal o la piedra, ¿ok? No permite que el alambre se achique, siempre va a estar el alambre del mismo ancho. En este caso, para esta estructura de este ancho, me sirvió esta perlita que tengo acá, que mide 8 milímetros. Si es más ancha, entonces la piedra tiene que ser más ancha, porque tiene que ser la mitad de la piedra del tamaño, como ya dijimos, del ancho de nuestra estructura. Entonces, yo coloco aquí mi perlita y voy a ir trabajando con ella acá. Me quedó el alambre por este lado, ¿ok? Entonces, para trabajar más cómoda, lo voy a hacer de esta manera. Pasamos el alambre por detrás y hacemos una para fijar y la otra para girar y llevar nuestro alambre hacia atrás. Aquí doblamos. Nos queda, entonces, el alambre atrás, la perlita acá y el alambre pegadito al otro lado. Entonces, ya estamos aquí. Vamos a dar una vuelta para fijar, la otra vuelta para pasar el alambre hacia atrás. Entonces, giramos. Quedándome el alambre por detrás, pasamos el alambre para fijar, la otra vuelta para girar la estructura, así. Y siempre tenemos nuestra perlita que nos va a dar el ancho de nuestra estructura. Al principio es un poquito engorroso porque estamos comenzando con el trabajo y no tenemos mucho espacio para sostener el trabajo. Entonces, ya aquí, giramos. Nos queda el alambre atrás, nos queda el alambre atrás y damos una vuelta y otra vuelta. La segunda. Y giramos. La segunda. Otra vuelta. Y giramos. Y giramos. ¿Veis? Como nos va quedando el trabajo. Tenemos siempre que tratar de unir bien nuestras vueltas para que queden todas pegaditas, así como se ve acá. Volvemos. Tomamos. Tomamos el alambre. Tomamos el alambre. Tomamos el alambre, lo pasamos por el medio, damos la primera vuelta y volvemos a pasar por el medio. Dando la segunda vuelta, giramos mi estructura y automáticamente ya está posicionado el alambre. Damos una vuelta, bajamos, damos la segunda y giramos. ¿Veis? 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 Siempre tratando de unir nuestras vueltas. Y eso va a ser todo el tejido, así de esa manera. Damos una vuelta para fijar y la otra. Una y la otra para mover la estructura y pasar el alambre al otro lado. ¿Veis? Damos una vuelta para fijar pasando por al lado de la perla y la otra para mover la estructura, así de esta manera. Así. Fíjense que hemos estado tejiendo o tramando y nuestra estructura se ha mantenido con la misma distancia. ¿Veis? Porque como ya dije anteriormente, la perlita hace que no se doble el alambre en donde estamos tejiendo. Volvemos a tejer dando la primera vuelta, luego la segunda pasando por la perla. Y me queda el alambre de este lado que al doblar la estructura o al girar la estructura me va a quedar por detrás. Eso es todo el tejido. Tenemos que dar cierta tensión al alambre para que el tejido no quede flojo. Vamos a tramar 10 centímetros. Yo voy a tramar más o menos hasta la mitad para que vean cómo se ve el trabajo y ya se los enseño. Fíjense, aquí ya tenemos tejido la mitad de nuestro trabajo. Fíjense que se ha mantenido el ancho que la perla nos está dando. ¿Ven? Entonces, aquí ya llevamos las dos vueltas, doblamos nuestra estructura y así vamos. 1, 2, doblamos. 1, 2, 2, doblamos. Es muy fácil, lo único es el tiempo que nos tardamos en tejer hasta los 10 centímetros, pero en sí es un trabajo bastante repetitivo, realmente el tejido es muy, muy fácil. ¿Ves? Hacemos dos envolturas, giramos la estructura, 1, 2, giramos la estructura y así. Siempre teniendo cuidado de que no se nos encimen los alambres. ¿Ves? Bueno, aquí tenemos todo nuestro tejido ya hecho. Fíjense, aquí hay 10 centímetros de tramado. Vamos a medirlo. Fíjense, 10 centímetros de tramado ya completos. Vamos a cortar este excedente que tenemos acá. Vamos con la pinza plana, punta fina, a esconder nuestra punta y bueno, vamos a dejar este excedente por si acaso necesitamos, una vez hecha la rosa, por si acaso necesitamos, si no está completamente fija, con este trocito de alambre podemos coser y fijarlo. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestra flor. En este caso vamos a tomar nuestra pinza, nuestra pinza cónica y vamos a colocarlo en la puntita de nuestra estructura. Entonces, vamos a hacer como si fuésemos a hacer una argolla. Vamos a dar forma redondeada. Así. De esta forma. Entonces, aquí con lo que nos queda vamos a ir doblando nuestro alambre dándole forma. Así, doblándolo, dando círculos, como una especie de círculos. Así. Así. Y vamos a comenzar, una vez que tengamos el resto de nuestro tramado así, dándole forma como de onda, esto es lo que va a formar nuestros pétalos. Entonces, vamos a ayudarnos al inicio con nuestra pinza plana o nuestra pinza cónica para tratar de ir llevando estos círculos o estas ondas al círculo. Así. Así. Vamos a ir girando, ir girando y esto es lo que nos va a ir formando, fíjense, nuestras pétalos. Pétalos. Fíjense, ¿ven? Vamos a ir ondeando, así de esta manera y vamos a ir girando. Vamos a ir girando y vamos a colocar nuestras dos puntas hacia atrás. Estas dos puntas las vamos a colocar hacia atrás. Entonces, vamos a darle forma con nuestra pinza de silicón. Vamos a ir apretando por donde queremos que quede más bajo, más arriba y así. Y aquí, fíjense, nos queda nuestra rosita. Entonces, vamos a subir este poste y este de aquí. Va a quedar uno más corto y uno más largo. Colocamos el poste más largo en forma horizontal y el más corto vamos a ir rodeándolo sobre el poste más largo, de esta forma. Cuando demos dos vueltas, simplemente cortamos. Nos ayudamos con nuestra pinza plana punta fina y cortamos con nuestra pinza de corte. Tomamos nuestra pinza plana punta fina y escondemos la puntita. Así. Vamos ahora a colocar nuestro poste y con nuestra pinza plana, con nuestra pinza de silicón, vamos a... Vamos a... Y ahí tenemos nuestra florecita. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a cortar el excedente y vamos a esconder la puntita para que no moleste. Aquí está. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Fíjese, está lo suficientemente duro, fíjese, para que no se mueva. Porque, como lo hicimos con alambre número 18, pues este toma bastante rigidez. Es bastante rígido. Entonces, aquí tenemos nuestro poste. Vamos a tomar la pinza 6 en 1 en el penúltimo nivel. Nos vamos a posicionar allí, aquí, lo más abajo que podamos, aquí, bajamos y así formamos nuestro gancho. Vamos a tomar nuestra pinza plana, punta fina, subimos el alambre en la punta, fíjese. Y así nos queda nuestra rosita, miren ese qué linda. Tomamos nuestro redondeador de puntas para limar la punta de mi anzuelo. Esto es para que no moleste a la hora de colocarlo en el lóbulo de la oreja, porque cuando nosotros cortamos el alambre queda recto, pero queda filoso en sus bordes. Y este instrumento es perfecto para limar los bordes de mi alambre. Si no tenemos el redondeador de puntas, simplemente tomamos una lima y hace la misma función. Limamos al borde. Y ya está. No me va a molestar. Entonces, fíjese, aquí ya tenemos nuestras florecitas, nuestras rositas ya hechas, fíjese. Nunca queda una igual a la otra, porque como en la naturaleza, de igual forma, ninguna rosa es igual a la otra. Fíjense qué bonitas se ven. Bastante que me han pedido ustedes hacer estas florecitas. Son muy, muy bonitas y como zarcillos quedan, hermosas. Yo en mi Instagram había publicado un anillo. Miren qué hermoso queda. Pero esta vez los quise hacer estilo aretes. Fíjense qué bonitos quedan. Son originales y muy, muy bonitas. Esta es una técnica bastante, bastante sencilla. Parece más difícil, parece difícil, pero realmente no lo es. Realmente es una técnica bastante fácil. Lo único es que tenemos que tomarnos el tiempo de hacer el tramado. Que es lo único que nos quita un poquito de tiempo, pero vale la pena el resultado. Suscríbanse a mi canal, denle la campanita para que sean los primeros en ver mis videos. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Tik Tok. Bueno amigos, aquí les dejo estas hermosas rositas y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!